Dicen que el amigo es un hermano que se elige y la verdad que estoy muy contento de haber elegido la familia que tengo. Así que les mando un beso a todos mis amigos que los quiero mucho, los amo y los cuido mucho, también me cuidan mucho. Así que feliz día para todos. Gracias.